Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. En este vídeo me estaréis viendo desde una perspectiva diferente, pero es que la ocasión lo merece. Haas ha presentado el VF22, el gran protagonista de hoy es él. Ya lo estaréis viendo ahí en pantalla, así se va a ver. Esa es la decoración del contendiente de los americanos para esta temporada 2022, el segundo Fórmula 1 de Nikita Mazepin y Mick Schumacher, con el que intentarán salir de ese pozo en el que han estado sumidos estos últimos años. Lo primero que salta a la vista y llama la atención siempre es la decoración, es en lo que se fija el 100% de las personas. Luego hay otra parte que también se fijan en el lado técnico, pero lo primero que te entra por la vista es la library, es la decoración, y es básicamente lo que se supone que nos iba a presentar Haas, aunque ya teniendo en cuenta lo que han hecho en años anteriores, se podía intuir que iban también a meternos algo del diseño de 2022, y parece que está, como ahora vamos a ver en las comparativas. Pero en cuanto a la decoración no hay demasiado de lo que hablar, porque es 80-90% idéntica a la del año pasado. Hay pequeñas modificaciones que tengo que reconocer que le dan un toque más elegante. No sé si mejor, no sé si peor a la del año pasado, pero algo más elegante y sutil es. Y eso sí que me gusta. Lo que no es que obviamente ha perdido impacto inicial. La del año pasado te podrá gustar más, menos, pero impacto, impactar, impacto a todo el mundo. Y ya el año pasado no era de mis favoritas, tampoco la veía extremadamente fea, lo que menos me gustaba era su significado, pero la decoración en sí no estaba mal del todo. Pero claro, si ya no estaba mal del todo, pero tampoco era de mis favoritas, era tal vez de las peores el año pasado, y este año encima pierde ese impacto inicial, pues te deja un poquito un sinsabor. Por favor, podrían haberle dado una vuelta de tuerca, pero los patrocinadores en las decoraciones mandan, y aquí el patrocinador principal es Ural Kali, es Dimitri Mazepin, y la bandera rusa tiene que estar muy presente junto a los colores de hash, que suelen ser el blanco y el negro. Ellos mismos han reconocido que es una evolución la decoración del año pasado. Lo que es una revolución es el monoplaza en sí. Y la Liberi tiene la misma base que el año pasado, bandera rusa, blanco y negro. Pero como vamos a comprobar, ahí tendréis ya la comparativa en pantalla, de igual a igual, dónde están las diferencias en cuanto a decoración. Son muy sutiles, por ejemplo, la bandera rusa que estaba en todo el medio del capomotor, bajando desde la aleta de tiburón, haciendo una curvatura abrupta al final, ahora es mucho más sutil, más elegante, hacia la zona baja del capomotor, y saliendo desde el hash y el blanco fusionándose con el blanco de hash, no siendo algo como aparte, y eso también lo dota de cierta elegancia. Luego tenemos la bandera rusa que estaba el año pasado, exactamente igual que en la parte trasera, en la parte delantera, desde la zona inferior, más redondeada, más sutil. En el lateral del alerón delantero ha perdido la bandera rusa que estaba por encima, pero aparte de eso es igual, el cali y blanco, y el alerón trasero ha perdido el negro inferior, es totalmente blanco. Si lo miramos de frente es que casi no voy a poner una comparativa como tal, porque el esquema es el mismo. La bandera rusa en los paneles del alerón delantero, la bandera rusa también rodeando la punta del morro, aunque la puntita es negra, lo que es el contorno interior, pero también siguiendo el esquema de la parte trasera. El blanco de la bandera rusa no es un añadido, sino que forma parte del coche. Lo que podemos comprobar también con cierta tristeza es que Haas sigue sin llamar la atención de patrocinadores. Estamos viendo como cada vez más marcas se adentran en la Fórmula 1 de nuevo, coches que están forrados de ellos, y sin embargo Haas tienen a Aural Kali, que viene por Mazepin, a One and One e Ionos, que vienen por parte de Mick Schumacher, y si se fueran los dos pilotos es que no les quedan prácticamente ninguno. Tendrían esos pequeñitos que seguro aportan equipamiento, etc., etc., no demasiado dinero y estarían pelados. También esto nos hace ver y darnos cuenta de la situación en la que está Haas y de por qué han tenido que acceder a ciertas cosas para tratar de sacar, de asomar la cabeza y tener más oportunidades. Ha dado algunos pequeñitos cambios más, ha perdido el rojo de la parte inferior, en la aleta de tiburón, la mini aleta de tiburón que hay este año, cada vez las aletas son más aletines pequeñitos, pero le da un toquecillo. Me gusta que se haya mantenido porque le da más continuidad a la parte trasera, porque si no la caída sería muy exagerada respecto a la que está muy retrasado. Ahora es negra, antes era blanca, pero como es tan pequeña, tampoco es un cambio que resalte demasiado a la vista. Otros pequeños detalles es la numeración, los números que van a tener tanto Nikita Mazepin como Mick Schumacher, ha cambiado su fuente y me gustaba más la del año pasado. Tenía un aspecto, un toque vintage que aportaba y eso lo ha perdido y me ha parecido bastante simple la de este año. Lo que me gusta de esta decoración comparado con la del año pasado es ese toque más sutil, más elegante, pero por contra ha perdido el impacto porque es muy similar y la agresividad, la decoración del año pasado tenía un toquecillo más de agresividad. ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo por ahí por los comentarios. Quiero agradecer a todo el mundo que me ha acompañado por Twitch, hemos estado ahí reaccionando en directo a esas primeras imágenes. Como he comentado ahí, no puede decepcionarte algo de lo que no había demasiadas expectativas. Esto perfectamente se podía esperar, que continuaran con la misma decoración o muy parecida. La bandera rusa está claro que iba a continuar, el blanco y el negro que es característico de Haas, se estaba especulando que iba a añadirse más azul. Eso no ha llegado, pero me da exactamente lo mismo. Me da igual si es más o menos parecida a la del año pasado, que me hubiera gustado un cambio más radical, más impactante, sí, pero no me quita ni un ápice de la emoción que tengo por esta temporada 2022, porque esto es sinónimo de que la revolución de la Fórmula 1 está aquí. La estamos observando, ya que las imágenes que nos ha mostrado Haas es muy probable que contengan ya partes del nuevo UF22 que veremos en las pruebas de Barcelona, en los test de Bahrein y en la primera carrera en ese mismo circuito de Shakir. Y no sería algo nuevo. Ya sucedió, como comentamos ayer, en 2018 y 2019. Nos dijeron, solamente vamos a presentar la libereí. Y en el render, en la imagen generada por ordenador, también ese coche contenía partes. No todas, obviamente, no te van a enseñar sobre todo las partes más críticas, pero sí algunas y un atisbo general de cómo se va a ver el coche final. Porque vamos a compararlas precisamente con el render de la Fórmula 1 y vais a apreciar, seguramente ya las estéis comprobando, las diferencias muy a simple vista. No tendría para mí demasiado sentido y no ha sido el modus operandi de Haas, tampoco está económicamente para echar cohetes ni para hacer tonterías, el realizar un diseño por ordenador random con el reglamento de este año diferente al de la Fórmula 1, teniendo los de la Fórmula 1 simplemente porque cambie a simple vista y nada más. Las diferencias comienzan en el mismo alerón delantero, con ese plano principal, el centro súper pronunciado, muy exagerado en el Haas, mientras que en el de la Fórmula 1 también tenía una ligera curvatura, tirando más hacia el centro, pero muchísimo más, muchísimo más fluida, no tan radical. La nariz del render de la Fórmula 1 es muy ancha y redondeada, mientras que en el de Haas es más fina y cuadrada en la punta. ¿Veis? Es cuadrada, mientras que en el render de la Fórmula 1 es redondeada. También hay algunos pequeños ya, algunas pequeñas diferencias en los detalles, como en los laterales del alerón delantero, que aquí tiene una ligera curvatura, trabajo ahí que había realizado el equipo Haas, mientras que en el de la Fórmula 1 es más simple, recto, sin más. Luego si seguimos hacia la parte central del coche, ese aditamento que acompaña a las ruedas delanteras, es muy similar, es muy parecido, no se aprecian grandes diferencias, donde sí, además, muy claramente, es por ejemplo la chimenea, que es triangular, como ha seguido ese diseño Haas y también en algunos años Ferrari, estas últimas, estas últimas campañas. Además, estaba especulando, había rumores de que Ferrari también iba a volver a una chimenea triangular, Haas lo tiene así, Haas lo tiene así y también va a tener motor Ferrari y, sobre todo, lo que llama la atención masivamente es, son los pontones, son las entradas de los radiadores, que se asemejan bastante a la de Alpine del año pasado o la que tuvo Mercedes en 2019 y luego replicó Racing Point en 2020. No tan alargadas, más redondeadas y bajas. Y lo exagerado, ¿no?, de los pontones en esa parte central. Lo que quiere decir, y vamos a pasar ya al lateral, que parecen dejar una gran zona inferior, que es donde van a estar los canales que desembocan en el difusor, que van a ir por debajo del monoplaza y que van a ser tan importantes, van a ser vitales en los monoplazas de 2022. Ahí, no os preocupéis, que no van a enseñar absolutamente nada. Ya ha dicho Mercedes que es la parte diferencial. El que mejor sepa aprovechar la vuelta del efecto suelo en su máximo esplendor es el que seguramente se lleve el gato al away de esa zona. Tampoco podemos ver demasiado. También se aprecian diferencias en el arón trasero siendo ángulos más rectos los de El Haas. Están los tapacubos, que visualmente son horrendos, son horripilantes, lo preciosas y agresivas que serían unas llantas de ese tamaño, así a simple vista, a su libre albedrío, van a estar ahí escondidas. Bueno, es un mal necesario porque ya sabemos que este elemento facilitará el que los coches se puedan seguir de cerca ya que controlará las turbulencias que generan los neumáticos. Es una de las grandes diferencias respecto al año pasado, las llantas de 18 pulgadas y los tapacubos que la acompañan. Nos dejan intuir las sombras, el aprovechamiento de la zona trasera, de ese motor Ferrari, la caída abrupta, la zona de los rayadores y la forma que tiene es muy diferente al del coche base de la Fórmula 1, que es recto, no hay ningún aprovechamiento en la zona trasera, incluso hay branquias. Y esto sí que es muy probable que se traslade al monoplazo final, ya que es una zona, la trasera, ese empaquetamiento que es único en cada uno de los coches, además con diferentes motores y no hay espacio para copiar. Desde la parte de arriba podemos observar que ha desaparecido la zona de los bashboard, comprobar más claramente el empaquetamiento de toda esa parte, de toda esa zona trasera. Parece un gran trabajo el que ha realizado Haas, vamos a ver comparado con otras escuderías. Y en la parte de atrás nos encontramos con un difusor que es una de las partes claves que no se deja ver y aunque subas el brillo no hay nada. Y el ver el escape tan solitario ahí impacta, vaya pedazo de trombón, vaya manubrio tiene el Haas ahí detrás. En resumidas cuentas es el VF22 simplificado al máximo y escondiendo las partes claves que no van a mostrar hasta los test de Barcelona y que cambiará bastante también respecto por evolución, lo que veremos en el Gran Premio de Bahrein, que da bastante todavía para iniciar la temporada, queda un mes y pico y no van a mostrar sus cartas tan pronto, eso está muy claro y tampoco lo harán el resto de escuderías. Pero hay alguna de las cosas que vemos en estas imágenes que sí que se trasladarán al coche final. Seguramente algo del ailerón delantero, sobre todo pontones, capomotor... Aunque para descubrir la verdad tenemos que esperar un poquito más. Esto es lo que nos comentaba un Gunther Steiner emocionado. En esta época del año es en la que naturalmente eres optimista de que el arduo trabajo y el esfuerzo de todos se traducirán en una entrada competitiva a la pista. Tomamos la decisión en 2020 de canalizar realmente el tiempo y los recursos en el VF22, renunciando a todo lo relacionado con la pista para 2021, que no fue fácil de ver, pero una barbaridad. Ojalá esa decisión dé sus frutos y volvamos a pelear por puntos y sacar algo de los fines de semana. Es emocionante estar en el punto en el que sabemos que el VF22 estará en camino en breves, todo va según lo previsto, van bien de tiempo. Todos sabemos de lo que es capaz el equipo, lo hemos demostrado en el pasado y con este automóvil nacido de un conjunto de revoluciones completamente nuevo y con nuestro nuevo equipo de diseño en su lugar estoy completamente seguro de que podremos una vez más competir los fines de semana. Ha sido un esfuerzo tremendo por parte de todos los involucrados y ahora viene la parte divertida de llevar el auto nuevo al circuito y marcar todos los elementos. La temporada pasada fue larga, pero estoy seguro de que 2022 nos verá de nuevo en la mezcla con el VF22. Continuaba el director técnico Simone Resta. Este es probablemente el proyecto más complejo al que se ha enfrentado el equipo Uralcali-Has-F1-Tín hasta la fecha por muchas razones. Es un conjunto de reglas completamente nuevo y esta temporada hemos incorporado un nuevo equipo para gestionar la creación del VF22. No todo el mundo es nuevo, pero una buena parte de la gente se ha unido con una estructura revisada que ya está en marcha. Considero esto como un gran éxito en el proceso. Todavía estamos en las primeras etapas del proyecto y estamos pasando por una temporada de transición trabajando juntos en un auto durante un año completo. Habla de 2021. Pero si miramos hacia atrás, donde empezamos, este equipo ya es un éxito. Aunque suena extraño, después de estas últimas temporadas tan complicadas, hay varios motivos por los que creer, por los que confiar en este proyecto, en el desarrollo de este coche. Tienen un centro nuevo de operaciones en Maranelo, contigo a donde trabaja Ferrari. Así que unas buenas instalaciones. Paso adelante respecto a lo que tenían anteriormente. Gran parte de los trabajadores que han sido despedidos. De eso hablaba Simone Resta, también Gunter Steiner, que han traído personal nuevo, tiene una nueva sede. El personal es gente que ha sido despedida de Maranelo de la escudería por el techo de gasto que han ido a parar a Haas y han estado trabajando en el desarrollo de este nuevo monoplaza. Han estado utilizando el túnel del viento de Ferrari para el mismo. Así que aprovechándose, bueno, previo pago de las instalaciones de un equipo top. Simone Resta es el máximo responsable del área técnica de este coche. Un genio que ha creado, junto a Matías Binotto, en la parte técnica, el SF70H y el SF71H, junto a otros monoplazas en un pasado que han tenido un gran nivel de competitividad. Esos han sido los últimos coches donde realmente ha puesto todo su trabajo. Porque después pasó a Alfa Romeo, volvió a Ferrari, ha estado de allí para acá. Y ahora se ha centrado y se ha sentado en el equipo Haas. Y fue, estoy completamente seguro, una de las peticiones de Gunter Steiner para sentar a Mick Schumacher ahí. Y el SF70H y el SF71H son los dos últimos monoplazas imponentes por parte de la escudería. Y él estaba involucrado. Fichajazo de la leche para dirigir el lado técnico. Y el proyecto que como ellos mismos han definido es el más ambicioso de Haas. Que más tiempo ha pasado en el horno. Recordemos que el año pasado fue sacrificado enteramente. Estaban compitiendo simplemente con el coche de 2020. Modificado para poder entrar en el reglamento de 2021. Pero no tenían ninguna ambición. No iban a traer evoluciones, no iban a traer mejoras, nada. El coche era el mismo casi de 2020 y el mismo desde los 3 de pre-temporada hasta la última carrera. Todos recursos en 2022. Ojalá todo eso y conjuntamente con lo anteriormente citado de sus frutos para poder ver un salto adelante por su parte. Es lo que yo espero de ellos, que puedan estar peleando por los puntos. Y la competencia va a ser dura, va a ser feroz y os vienen de pasar momentos muy complicados estos últimos años. Pero esta temporada es borrón casi y cuenta nueva, un reinicio. Y los hechos nos dicen que Haas no tiene mala pinta para esta campaña. Al menos para cumplir, llegar a cumplir esos objetivos. Si no los cumplen este año, apague y vámonos. Sería un palo muy grande para ellos. Encima alimentados por un motor Ferrari que promete ser un grandísimo salto hacia adelante. De gigante, para poder no ser como mínimo un lastre. Que lo ha sido para Haas estos últimos dos años. Y con dos pilotos, Mazepin y Sumaker. Que si bien no es la mejor dupla de la parrilla. Y su experiencia juega en contra. Ya tienen un año de experiencia encima con un coche que ha sido muy difícil de conducir. Y seguro que les habrá curtido. Un Mick Sumaker que tiene que continuar como lo está haciendo. Muy serio. Regular, cumpliendo sus objetivos de quedar por delante de su compañero de equipo. Y ojalá este monoplaza le permita brillar. Y necesitamos ver más de Nikita Mazepin. Ya que está ocupando ese puesto. Que le dé batalla. Le dé batalla como mínimo a Sumaker. Y aproveche un mejor monoplaza. Que seguro, seguro va a tener este año. Porque lo mejor que tiene Haas es que peor que el año pasado no lo puede hacer. Todo lo que venga bienvenido será. Y parece que pueden venir cosas buenas. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de ese nuevo. VF 22. Tanto en sus formas. Las diferencias respecto al render. ¿Os ha gustado? ¿No? Al final sigue el mismo camino. Sigue la misma senda. Sigue teniendo esa mezcla entre el pasado y el futuro. No se han pasado de futuristas. Si al menos el primer diseño medio final o con partes del diseño final o lo que sea. Siguen dando esa misma sensación, esa misma impresión. Así que genial. Vamos a ver el resto de escuderías a partir de la semana que viene. Que nos tienen preparados. Y las diferencias respecto a Haas y respecto a los renders. Que va a ser muy interesante el poder comprobarlas. Haas nos ha decepcionado, podríamos decir, hasta cierto punto la decoración. Que sea igual, no nos ha impactado. Que es lo que esperamos en estas presentaciones. Que nos impacte, que nos sorprendan. Pero es lo esperable siendo Haas que quitando la decoración de 2019 y por su patrocinador. No es que han sido espectaculares o radicales. Pero bueno, muy emocionados, muy entusiasmados por estar enfrente de esta nueva era. Y esto solo ha hecho quedar el pistoletazo de salida. El 9 de febrero tendremos la presentación de un peso pesado de Red Bull, del RB18. Dejadme en los comentarios qué opináis. Recuerdo que en la descripción no tenéis el link de Instant Gaming a patrocinador al canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio. Y aparte de aprovechar ese pedazo, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tienes ofertas que se van robando día tras día, tanto de Switch como de PC, de Playstation y de Xbox. Salud un vistazo si os interesa. Y también el sorteo que estamos realizando con ellos. En breve se va a activar el sorteo de este mes de febrero. El mes pasado uno de vosotros se llevó el Fall Guys. El anterior, un Forza Horizon 5. Así que participad y a ver si tenéis suerte. A final de mes se dará a conocer el ganador. Todo lo tenéis ahí en la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejadme un like. Nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego. ¡Gracias!